Los diputados iniciaron una semana más de trabajo en medio de intensas medidas preventivas por la alerta surgida la semana anterior por varios casos de legisladores afectados con influenza, lo que obligó a incapacitar a algunos de ellos con las medidas aplicadas durante el fin de semana, como la fumigación en varias de las edificaciones y la colocación de purificadores y el cambio de filtros en los aires acondicionados de la sala del plenario. Se busca frenar la propagación de un brote y así evitar problemas mayores. Este fin de semana el Ministerio de Salud estuviera monitoreando a algunas personas que se habían visto con algunos cuadros respiratorios y nos permitió hacer una serie de fumigaciones, limpieza, la ionización de los espacios cerrados en que trabajamos en esta Asamblea Legislativa y nos garantizó que a partir de hoy podíamos retomar las labores sin riesgo alguno. Parte de las medidas preventivas es que ante signos de posibles síntomas, los legisladores suspendan labores y busquen atención médica. Este fue el caso de dos legisladoras de horas de la tarde, María José Corrales y Ana Lucía Delgado de Liberación Nacional, quienes se retiraron de la sesión. Bueno, entiendo que hay dos personas que se están retirando por recomendación médica porque tienen alguna tos o algún problema de afónica y es la recomendación que se está dando de diputados. También presentaron molestias que despiertan sospechas las liberacionistas Karim Niño, Aida Montiel y Franji Nicolás. Bueno, andamos muy afectados de salud varios diputados, en cuenta yo llevo ya más de un mes de estar bastante enferma, casualmente andaba de gira hace unos días en Cóbano y terminé en la clínica de Cóbano con una intravenosa porque ciertamente la cepa de infección y de virus que ha habido aquí en esta Asamblea Legislativa ha sido muy fuerte, se han tomado ya algunas medidas, esperamos que sean suficientes. Según afirman miembros del directorio legislativo, el Ministerio de Salud dio el aval a las medidas preventivas que se están aplicando, por lo que no se valora por ahora la suspensión de labores esta semana.